Sin querer queriendo, Lainez Potisek revela lo que Lenia Batres ya pronosticaba, un golpe de estado técnico. Sin embargo, la Suprema Corte de Injusticia de la Nación había tratado de disimular sus verdaderas intenciones y así lo daba a conocer a través de sus redes sociales. Veamos precisamente las declaraciones que envía a través de Twitter. Y número tres, el principio de división de poderes. O sea, a nosotros nos encargaron revisar, nosotros no insistimos, fueron los juzgadores. Bueno, ese era el detalle porque decían, ellos no se atrevían abiertamente a señalar que iban a frenar la reforma. Bueno, aquí ya presentaron sus verdaderas intenciones. Lainez Potisek, sin querer, la riega porque en el programa de Ciro Gómez Leiva reveló que efectivamente hay inconstitucionalidad supuestamente en esta reforma. Vean ustedes, afirma Lainez Potisek que si la Suprema Corte de Justicia declara inconstitucional la reforma judicial, frenaría el proceso para elegir jueces, magistrados y ministros. Pues sí, la ministra Norma Piña y compañía efectivamente preparan un golpe de estado, lo que ellos habían tratado de ocultar y que Medio México ya sabía. Escuchemos. En un escenario donde la corte decidiera que efectivamente la reforma o por visión de procedimiento o por fondo es inconstitucional, pues surtirá efectos esta sentencia a partir de la fecha. No hay efectos retroactivos, no hay efectos restitutorios. De ahí en delante vaya donde vaya el proceso electoral. ¿Lo para en ese momento? Sí, claro, en ese momento lo paras. En un escenario donde... Bueno, ya en ese momento paras esa reforma. ¿Por qué? Porque no les conviene. Qué bruto, qué sonso y qué animal, hay que decirlo. Y bueno, no solo son los jueces quienes se pronunciaron en contra. El día de ayer les mostramos cómo la Coparmex, estos integrantes del conglomerado empresarial, también señalaron y externaron sus preocupaciones y también mostraron su apoyo. Ahora bien, la gobernadora electa de Guanajuato también manda un mensaje, un pronunciamiento. Livia Denise García presentó el día de hoy también una impugnación. O sea, son los panistas, son los que les gusta evadir impuestos o les gustaba quienes están en contra de la reforma. Vean ustedes, aquí tenemos las primeras imágenes. Guanajuato impugna la reforma al poder judicial. No es broma, o sea, eso es lo que está pasando, amigos, amigas. El gobierno de Guanajuato promovió una controversia constitucional para impugnar la reforma judicial ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La gobernadora Livia Denise presentó una controversia el pasado 27 de septiembre, pero la Corte notificó apenas el viernes pasado que el expediente fue turnado al ministro Juan Luis González Alcántara Carranca para que resuelva si será admitido el trámite. Se trata, según ella, de una controversia tradicional que no tiene que ver con el pleno de la Corte y decidió iniciar el jueves pasado para examinar si cuenta con las facultades para revisar dicha reforma por la cual todos los jueces del país serán electos mediante el voto popular, tratándose de magistrados y jueces de los tribunales superiores de justicias estatales. Su elección por voto popular no necesariamente se tiene que realizar en el 2025, como lo dijo Claudia, sino que puede decidir si la dejará hasta el 2027. Bueno, ellos dicen, no, que no se lleve a cabo esta convocatoria. Y bueno, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó, pues ya se la pellizcó porque básicamente la presidenta firmó el día de hoy este famoso paquete de iniciativas para modificar la ley de procedimientos electorales. ¿Por qué? Porque hay un vacío en ese apartado, en donde señalan que la Consejería de la Judicatura Federal no puede otorgarle todos los nombramientos a las vacantes de la Corte para jueces y ministros y bueno, con ello, pues no se podría llevar a cabo la elección. La presidenta manda las iniciativas mediante la Consejería de la Judicatura y bueno, aquí tenemos a Ernestina Godoy y a Claudia firmando. Ahí está la respuesta inmediata porque muchas personas dicen, no, es que la presidenta no tiene mano dura. Pues bueno, con esto queda claro que la presidenta no se anda con cosas y que ya actuó de manera inmediata porque con esto se blinda el proceso electoral. Así lo dio a conocer Gerardo Fernández Noroña, quien ya recibe este paquete de iniciativas, junto a Rosicela Rodríguez y por supuesto a Adán Augusto López Hernández. Estamos por recibido estas iniciativas, importantes iniciativas, que en este mismo momento turnaremos a las comisiones respectivas para que a la brevedad sesionen y yo esperaría que el miércoles por la tarde estaríamos en condiciones de en el pleno abordarlas. Y son fundamentales estas adecuaciones en materia electoral para dar mayor solidez a la elección de las personas juzgadoras que se realizará el primer domingo de junio de 2025. Nos parecen oportunas, nos parecen relevantes, nos parecen fundamentales y en este mismo momento daré instrucciones al doctor Garita para que turnen a las comisiones respectivas. Muchísimas gracias por su visita. Bienvenida siempre a este su casa. Bueno, ahí está finalmente la respuesta inmediata de Gerardo Fernández Noroña, la bancada de Morena que va a revisar en estos momentos también las iniciativas. O sea, ya no hay manera de que Norma Piña pueda frenar la reforma, solo si se atreven a dar el golpe de Estado. O sea, en estos dimes y diretes nos encontramos con la fuerza de la presidenta. No solo una fuerza moral, sino una fuerza que ejecuta y que les tuvo demasiada paciencia. Hay que decirlo también, ¿por qué no? Pero bueno, amigos, amigas, si el video les gustó, compártanlo, denle manita arriba y suscríbanse a este canal.